... Estamos en las fechas previas a la celebración de la Asunción de la Virgen de gran tradición en todas las islas. Vamos a centrarnos en las tradicionales fiestas de la Virgen de la Candelaria, declarada patrona de Canarias desde 1559 por el Papa Clemente VIII y declarada patrona principal del archipiélago por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos el 12 de diciembre de 1867. El 13 de octubre de 1889 la imagen es coronada canónicamente por el Obispo de Tenerife, don Ramón Torrijos, delegado del Papa León XIII para dicho acto. Fue esta de Candelaria la quinta imagen mariana de España en recibir la coronación canónica, tras la del Pilar en Zaragoza, Covadonga en Asturias, Montserrat en Barcelona y los desamparados en Valencia. Queremos ofrecerles los documentos más antiguos referidos a la ceremonia de la procesión y de la aparición de la Virgen a los guanches. El documento que estamos viendo es de 1947 y no se conserva el sonido, si bien el texto de la noticia decía lo siguiente. Todos los años se celebra en Tenerife, teniendo como escenario los más bellos paisajes de la isla, la solemne procesión de la Candelaria, por la que sienten una hacendrada devoción todos los isleños. En la playa de la Candelaria se organiza la fiesta romera al son de las músicas típicas. Los fieles rodean a la imagen de la Virgen, a la que adorna la más conmovedora historia de piedad y de milagros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!